Esto que dices Pues la vida y su prisa Los conduce a morir Pero no importa saber Que voy a tener el mismo final Porque me queda el consuelo Que Dios nunca morirá Voy a dejar Las cosas que amé La tierra ideal Que me vio nacer Pero sé que después Habré de gozar La dicha y la paz Que en Dios hallaré Sé que la vida empieza En donde se piensa Que la realidad termina Sé que Dios nunca muere Y que se conmueve Del que busca su beatitud Sé que una nueva luz Habrá de alcanzar Nuestra soledad Y que todo aquel Que llega a morir Empieza a vivir Una eternidad Muere el sol En los montes Con la luz que agoniza Pues la vida en su prisa Los conduce a morir ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó!